Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias José Antonio por la presentación. Les recordamos a todos que este webinar lo van a poder volver a ver en nuestro canal de YouTube. Pueden suscribirse gratis, ahí en el chat les estamos compartiendo el link. Entren, suscríbanse y gratuitamente van a poder volver a ver este seminario y todos los otros que hemos venido realizando durante todo el 2019. A continuación vamos ya a revisar rápidamente las preguntas que nos han llegado. Son varias preguntas, así que vamos a tratar de responder a lo más breve posible, ¿ok? Empecemos con la pregunta que nos hace llegar Ken Sumiliante. Nos dice, ¿con qué sistemas se pueden integrar inteligencia artificial con nuestros boot personalizados para automatizar workflow en toma de decisiones? Bueno, es una pregunta muy específica la verdad. Nosotros, y de hecho le mentiría si tengo una respuesta específica para ello. Nosotros a lo mucho con lo que hemos venido trabajando en RPA es en generar data de reporte. Sí, hasta ahora no hemos podido integrar ninguna solución de inteligencia artificial propia, por ejemplo. Digamos, por mencionar una de Google, que ahorita se me escapa el nombre, pero no hemos interactuado porque no ha habido la necesidad. O sea, todos nuestros clientes son enfoques específicos y precisos. Muchachos, quiero que hagan esto y esto. Entonces, nosotros abordamos su necesidad y resolvemos su necesidad. Entonces, no hemos tenido la oportunidad. De hecho, agradezco la pregunta para, de alguna u otra manera, mencionarlo acá a nuestro laboratorio y que nos den chance para poder investigar un poquito más sobre el tema. Muy bien. Vamos ahora con la siguiente pregunta que nos va a llegar Juan Carlos Quintero. ¿Usas U-Path o hay otras alternativas? Nosotros decidimos U-Path porque nos ofrece la versión Community, la Community Edition, que la verdad es muy buena y no nos daba un, digamos, un trial version que es 30 días como la que ofrece Automation Anywhere en ese tiempo, cuando comenzamos el desarrollo. Entonces, por eso elegimos U-Path. Y los beneficios y ventajas, la verdad que son muchísimas, son muy vastas. Para todos los que les gusta lo que es la interfaz visual, la verdad, todo está ahí. O sea, tienen el lado izquierdo donde están todos los componentes con los que tú puedes programar, todos los manejos de flujo, botones, automatización, scrapping, OCRs, etcétera, etcétera, etcétera. Parte de las herramientas de automatización. Y nos pareció bien amigable la interfaz. Muy buena. Sí, entonces, por eso decidimos usar U-Path. Muy bien. Vamos ahora con la pregunta de Gustavo. Dice, me gustaría saber qué herramientas Open Sources recomiendan o han tenido familiaridad para ser utilizadas dentro de las empresas. Específicamente el RPA o en general. De repente, como les comentaba, nosotros cuando comenzamos esta prueba de concepto o el inicio, la exploración ya hace un año o un poco más atrás, el uso de herramientas de RPA, primero comenzamos a ver cuáles eran Open Sources. Nosotros tendemos a tratar, bueno, al menos en el laboratorio, buscamos qué herramientas podrían cubrir esto. Pero nos dimos cuenta de que son muy limitadas. Esta herramienta, como les mencionaba, si no me equivoco, Sky Linux, es muy limitada. Es muy buena como para que comiences a ver qué hace, ¿no? El uso de OCR, el uso de Computer Vision para poder reconocimiento de texto y todo lo demás. Es muy buena, pero el detalle está en que nosotros buscábamos más. Nuestros clientes y nuestros potenciales clientes buscaban una automatización un poquito más elaborada, integración con eso, integración con lo otro. La verdad que son muchas cosas que de repente algunas cosas no sabemos ni nada, tampoco, pero al tener esas limitaciones en la parte de Open Source, nos mudamos a herramientas que son pagadas. Pero sin embargo, nos dan una versión gratuita, la principal. Y no es por hacerle marketing a este branding, a esta marca en específico que es UiPad. No, es porque la documentación es muy vasta. Automation Anywhere, UiPad y Blueprints forman parte de estas tres top herramientas que la documentación, como developers nosotros, es realmente, ¿qué les digo? Vital para poder comenzar a desarrollar. Entonces, es el onboarding en el uso de estas herramientas. Es instalarlo, ver la documentación, vamos a hacer esta para el concepto, ¿cuánto tiempo nos toma? Un mes, salimos adelante. Entonces, por eso tomamos edición. Y bueno, te mencionaba que existe, pero son muy limitadas en estas herramientas Open Source para las empresas. Muy bien, vamos ahora con la pregunta que nos va a ayudar Jenny Guaman. ¿Se puede utilizar RPA para la integración continua IT? Integración continua. Bueno, en realidad está más orientada a procesos de negocio, pero yo supongo que sí. En realidad, si eso la empresa decide, bueno, saben que yo quiero invertir más que todo, entonces en automatizar más mis procesos de, no sé, pues, mencionaba deployment en la pregunta, mencionaba integración, ¿verdad? Entonces, son parte del flujo de desarrollo. Lo que busca más RPA es siempre orientar la parte de flujo de negocio, proceso de negocio. No tanto de la parte de desarrollo, lo que hacemos nosotros, no sé, integración continua, continua deployment, continua integration. No va más por ahí. Va más por la parte de, tengo un proceso de negocio que me toma mucho tiempo, con lo ejecutan 10 personas en el negocio. Y yo lo que quiero hacer, bueno, estos 10 siempre entran en un cuello de botella, porque no sé, pues, en julio me están pidiendo, bueno, otra vez a nivel de ejemplo práctico, me están pidiendo un millón de tarjetas de crédito. Entonces, ese proceso ya se vuelve tedioso, necesito más gente dedicada a eso. Entonces, lo que yo identifico como analista es, oye, eso lo puedo automatizar. Y ya está. Entonces, y a esas 10 personas que estaban destinadas a ese proceso, les voy a decir, muchachos, ahora necesitamos su estrategia, bueno, en qué son específicamente buenos, y por favor, trabajemos en esta otra estrategia, ¿no? Eso es lo que buscamos. Muy bien, vamos ahora con la pregunta de Miguel Rodríguez. Nos dice, ¿cómo controlas los bots? ¿Les pones nombre a cada uno o cómo sabes qué bot necesita control? ¿Es mejor ponerle una nomenclatura? Esa es una buena pregunta. En realidad, los bots necesitan, sí, pues, todos se guardan con un nombre, ¿sí? Este, en el caso de nosotros, sí, los, no, cuando hicimos nuestra prueba de concepto, les pusimos un tag, ¿no? Cada bot, esto hace, esto, digamos, este bot se encarga de automatizar el proceso de análisis de crédito. Y este otro bot se encarga de recolectar la data de los resultados clínicos de esta farmacéutica. Entonces, cada bot, si tiene una nomenclatura, por ejemplo, le poníamos las iniciales de la empresa y, de alguna u otra manera, el nombre del proceso que están automatizando, para al menos tener un conjunto de cosas que manejamos. Ahora, UiPath, Automation Anywhere, Blueprints, tienen sistemas de control. ¿Qué significa? Que ellos mismos tienen, así como parte de su core, digamos, de su producto, una herramienta adicional que te permite ir monitoreando tus bots. Así que, yo les diría que no es que hay que inventar algo nuevo, sino que es como que comprar o adquirir el paquete adicional del producto, que es lo que nos da todo el pool de opciones, ¿no? Estas herramientas nos dan manejo de, digamos, configuración, administración. Pero eso nos dan, sí. Muy bien. Por acá nos pregunta Miguel Rodríguez. ¿Cuáles son las herramientas gratis de prueba para descargar? UiPath tiene esa Community Edition, como les comentaba, por ahí. Automation Anywhere también te da una versión gratuita. Tienen que entrar a la página y, si no me equivoco, y hasta nosotros estábamos trabajando, Automation Anywhere te da una versión real de un tiempo del uso de la herramienta. Blueprints no hemos podido trabajar mucho. Sin embargo, yo supongo que debe haber, supongo, te lo digo así abiertamente, pero no hemos metido mucha investigación ahí. Pero, mi sugerencia, vayan por UI Community Edition, ¿sí? Es muy buena. UiPath Community Edition. Muy bien. Vamos rápidamente con las dos últimas preguntas. Álvaro Perea. ¿Las aplicaciones deben tener métodos de exposición como APs? ¿O RPA simula el input de los usuarios? Clicks, teclados, entre otros. Sí, muchos, por ejemplo, los clientes nos decíamos de dónde sacábamos los logins para la explicación. O sea, uno de los procesos que hay que analizar es la seguridad. Entonces, miren, esa parte es siempre, yo siempre estoy sujeto a cómo lo hacemos más seguro o cómo el cliente lo requiere. Sí, sí, siempre es una conversación de one to one con el cliente. Entonces, es dependiendo. Si nos dan chance para trabajar con seguridad, normalmente buscamos APIs de comunicación. Sí, entonces, igual, el robot no es que va a comenzar, bueno, va a poder digitar, digita. Hay campos de texto donde digita información. Pero, en realidad, lo que hace más es hace clic acá, clic allá, clic acá, clic allá en las pantallas. Entonces, genera toda la información. Entonces, si yo genero una API donde le digo al robot, oye, aquí está toda la data que tú necesitas para tu siguiente paso, pues, eso deberíamos ayudarle. Bueno, digita acá, porque acá, presiona este botón de acá, obtiene toda la información y a partir de esa información, anda el siguiente paso. Pero sí, se puede interactuar. Como les comentaba, las herramientas mencionadas contienen características avanzadas para poder interactuar con diferentes lenguajes de programación. Si no me equivoco, UiPath, por ejemplo, te da integración intrínseca con .NET, con las tecnologías de Microsoft, de C-Chart y más. Si no me equivoco, también te añade Java como parte de la tecnología. Estos dos lenguajes son súper robustos en integración. Bueno, estos dos los menciono porque Python no muchos hemos visto. Sí, nosotros también trabajamos con Python, pero no hemos visto mucho Python. Pero sin embargo, de repente por ahí existe el módulo. Muy bien, vamos rápidamente con la última pregunta. La recuerdo a todas las personas que nos están escribiendo que sus preguntas las pueden dejar en nuestro canal de YouTube. A partir de mañana va a estar disponible en nuestro canal de YouTube. Suscríbanse, ahí les estamos compartiendo el link. Ahí van a estar disponibles los videos del webinar de hoy y ahí van a poder dejar todas sus preguntas o dudas para que José Antonio pueda ir respondiéndolas poco a poco. Bien, vamos ahora rápidamente con la pregunta de Franklin Ticona. ¿Mencionaste que las herramientas tienen un interfaz amigable? ¿Esas herramientas brindan una API o una forma de hacer lo mismo pero con un lenguaje de programación? No entendí bien la pregunta. Me dices que... Sí, te la repito. Dice, mencionaste que las herramientas tienen un interfaz amigable. ¿Esas herramientas brindan un API o una forma de hacer lo mismo pero con un lenguaje de programación? No, en realidad las herramientas son encapsuladas. Entonces, digamos que tú las bajas y no puedes modificar la UI, no puedes interactuar con otra herramienta que te maximice cosas. Al menos no que hayamos probado. Entonces, lo que nos da es una integración con otro sistema a través de otro módulo específico de integración. Pero no es que, por ejemplo, tú vas a interactuar con otra, digamos, por decirte un nombre Electron y que Electron se integre con esta interfaz y te permite, no sé, pues, generar otro control específico para conectarme con Salesforce, por ejemplo. No, inclusive Salesforce, por ejemplo, tiene un panel exclusivo, si no me equivoco, en alguna de las herramientas mencionadas de integración. Pero no es que yo me vaya a conectar con una tecnología específica y genere un componente específico UI en la herramienta. Al menos nosotros no hemos trabajado hasta ese punto y no lo creo, al menos porque hemos visto que esas herramientas son cerradas. Son cerradas en el sentido de que la UI está preestablecida. Lo que sí te da flexibilidad es en integración con otras herramientas, con otras librerías, con otras cosas. Sí, pero no para modificar su UI. Muy bien, muchas gracias. Hemos llegado a la parte final de nuestro webinar el día de hoy. Para las personas que nos están consultando por las oportunidades laborales en Bellatrix, pueden ingresar al link que les hemos compartido a través del chat. Pueden postular. Hay muchas posiciones de acuerdo a su localidad y perfil. Pueden postular y ser parte de una empresa Great Place to Work. Muchas gracias, José Antonio, por estar con nosotros el día de hoy. ¿Algunas palabras de despedida? Sí, quería agradecerles a todos por su atención. De hecho, es un overview, recuerden, es un overview de RPA. Ahí les puse mi Twitter y mi GitHub para que puedan contactarme, cualquier consulta. Y bueno, por ahí estamos en contacto. Muchísimas gracias a todos y que tengan una buena tarde. Así es, muchas gracias. Gracias a todos los que se sumaron el día de hoy. Les recordamos que a partir de mañana pueden volver a ver este seminario en nuestro canal de YouTube. De igual manera, les vamos a estar enviando a sus correos el link del canal y el PowerPoint que hoy día hemos presentado. Muchas gracias y hasta una próxima oportunidad de nuestros seminarios online. Muchas gracias.